¡Suscríbete! ¡Penal y expulsión! ¡Uy! ¡Una raspada mal! Se equivoca el doleado Por eso se la muestra a Yobi Se equivoca y mal Viene el árbitro penal para Pachuca Con el tercero para asegurar la victoria El equipo de Pachuca Viene el remate de Alustiza ¡Gol! 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 ¡Tetuzo! Lo hizo Alustiza ¡Hastrick! Para el Chavo ¡Qué bien! ¡Qué bien nos define! La verdad tira muy bien El partido penal fuerte Hacia el otro lado Donde se tira Villar Bastante bien Me da mucho gusto Porque creo que el profesor Enrique Meza Es un técnico que ha hecho un buen trabajo